¡My God, chicas! Y miren qué lindos, miren. ¡Tarán! Mira, aquí está uno de los otomanes, miren qué bonito. Entonces esto también, que está muy bonito, la verdad. Cada día cuenta con su propio afán, existen problemas, porque así es la vida. Buenos días, mis chicas lindas. Miren lo que acaba de llegar por este hogar el día de hoy, pues me llegó una caja. Así que, este, vamos a estar compartiendo con ustedes todas las cosas que llegaron aquí en esta caja. Y bueno, pues miren, les quiero mostrar el día que está tan bonito, tan hermoso el día de hoy. ¡Oh, ya hermoso! Un día bien maravilloso. Un día muy bonito, de verdad, el día de hoy. Ya hoy es día viernes por aquí. Y bueno, pues hace ya como una hora más o menos que me trajeron esta caja. Así que, les voy a compartir todo lo que viene ahí dentro. Así está la casa el día de hoy. Hoy tengo que ponerme a limpiar más tarde, pero yo estoy cocinando. Miren, por primera vez estoy cocinando un pollo en la freidora. Yo no he cocinado pollo en la freidora. He hecho otras cosas como chuleta y todo eso, pero pollo no había cocinado. Yo lo sazoné. Le di 25 minutos en 360 grados. 25 minutos. Ya que paró los 25 minutos, le di la vuelta y le puse 25 minutos más. Así que ahora va por... Como por 7 minutos. Vamos a esperar a que pare para chequearlo. A ver cómo está, porque estaba medio crudo. Cuando tenía los 25 minutos, estaba medio crudo todavía. Entonces le di la vuelta y le puse 25 minutos más. Entonces vamos a ver qué tal queda el pollo. Aquí tengo unos platanitos. Tengo la sartén, porque lo voy a hacer en la sartén, porque tengo la freidora ocupada. Pero a mí me gusta hacer en la freidora. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a lavar, lo voy a pelar, lo voy a freír. Y vamos a ver. Yo ahorita les voy a mostrar a ver cómo quedó el pollo ahí en la freidora. Bueno, aquí ya estoy meneando los plátanos. Ya la freidora paró. Duró 25 minutos más. Y ahora voy a chequear el pollo a ver cómo está. A ver si ya está cocinado. Vamos a ver chicas. Está caliente esto. Y así se ve. ¿Se ve doradito? Se ve doradito. Vamos a ver. Si no está crudo por el medio. Hay que probarlo. Vamos a probarlo, dice Wilma. A ver qué tal. Y si tengo que darle 10 minutos más, le doy 10 minutos más, pero vamos a chequear. ¿No se ve bonito? ¿No? Vamos a ver. Bueno, miren los plátanos cómo quedaron. Y el pollo. Sacamos esta pechurita para probar. Y sabe riquísimo. Sabe muy rica, me encanta. Sabe como a picar pollo. Y está bien cocinada. Se ve bien. Entonces creo que ya no tengo que darle más minutos. La ro también ya está. Así que vamos a servir esta comidita, chicas. Pues bien, me gustó mucho cómo quedó el pollo. Se siente muy rico. Miren, yo con esa carne. Y se siente muy rico, de verdad. Sabe muy rico. Así que otro día sí lo volveré a hacer ahí. Me encantó. Queda muy rico. ¿Tenemos que ser en una estufa también? Sí, tenemos que ser en el oeno de la estufa. Preciosa, pues ya continuamos con el vlog de hoy. Entonces, pues nada, miren, yo estoy lista con una taza de café aquí. Sí, porque, adivinen qué, mis chicas. Hoy les voy a mostrar todo lo que llegó en la caja que me mandó María. Entonces, pues aquí ya tengo todo ready para enseñarle. Pero, miren, déjenme contarle que yo saqué todo de la caja porque como viene todo envuelto en papel de burbuja, o sea, en el video se me iba a hacer súper largo, yo destapando todo. Y entonces, pues ya yo destapé todas las cosas y estoy tan emocionada porque hay cosas bellísimas. Y destapé todo. Entonces, este, ya tengo todo aquí ubicado para mostrárselo a ustedes, compartir con ustedes. Y, por supuesto, que les quiero dar la gracia a María aquí públicamente por tantas cosas lindas que ella siempre me manda. María es una persona súper linda, con un corazón muy lindo, que ella se desprende de sus cosas para regalárselos a sus amigas, a sus familiares. Y eso es algo muy bonito. Entonces, pues, estoy muy agradecida, María, de verdad, por tantas cosas lindas. Ustedes saben que yo siempre les comparto cuando me hacen regalos, pues todas ustedes, mis suscriptoras, mis amigas, que siempre me regalan cosas súper bonitas para mi hogar. Entonces, todas las cosas que yo pongo en mi hogar para decorar son regalos. Y eso me hace sentir muy feliz que ustedes piensen en mí. Y, entonces, pues sí, pues vamos a enseñarle toda la cosa linda. También le quiero dar la gracia a la mamá de María, que me mandó unos canisters súper hermosos, que ya verán qué lindos están. Y, pues nada, mis chicas, así que disfruten aquí este blog, que yo sé que a muchas de ustedes les encanta verme así destapar cositas. Aunque ya la destapé, pero ustedes vean qué cosa más linda. Así que, bueno, vamos a empezar de una vez. Bueno, chicas, vamos a empezar de una vez. Miren, aquí tengo todas las cosas. Bueno, no todas, una parte, porque tengo que ir trayendo y poniendo para allí para seguirle mostrando. Pero, vamos a empezar. Miren, María me mandó este hermoso corazón. Miren qué bonito, así blanco. Miren, se pone así de ladito. Y, claro, claro que este está hermoso y podemos decorar con él en la sala, en el cuarto. Ponerlo así con un jarrón de flores al lado y queda súper hermoso. Así que, miren, este corazón está muy bonito. Y aquí dice que ella lo compró en Marshall. Está hermoso. Lo voy a ir poniendo acá, en el estante. Varias de las cositas para que no se me vayan a romperte, ¿saben? Oh, y gracias a Dios no llegó nada, nada, nada. Roto, todo llegó intacto, todo muy bien. Y le voy a ir mostrando según yo vaya agarrando aquí. Y miren esto, qué bonito. A mí me encantó esto cuando lo miré ahí. Esto está súper bonito para ponerlo en el área del café, ¿verdad? Que era bonito. Poner unas cucharitas. No sé, me lo imagino ahí en el área del café. Son como unas manzanitas. Y está muy bonito, miren. Está muy bonito. Este adorno, disculpen los ruidos de los motores y todo eso. Pero ustedes saben que cuando yo grabo aquí en la sala, se escucha todo ese ruido. Y también, miren qué bonito están estas manitos. Qué bonitas. Son como si fuera en resina, creo. Pero miren qué bonita. Estas manitos son como de una niña, yo creo. Está muy bonito esto. También lo puedo poner así en una bandejita con un florero y otro adorno. Eso es bien bonito. A mí me encantan las decoraciones así blanca y dorada. Porque yo la puedo combinar fácilmente. Esos colores. Y también, esto no va así parado. Porque miren, abajo trae estas gomitas como que va así. Lo podemos poner así en la mesita de centro. Y ahí podemos poner también, si llega visita un día, podemos poner unos caramelitos ahí adentro también. Y está súper chulo. Me gusta mucho. Está bonita. Wilban está armándome unos, ¿cómo se llama? Otomanes. Wilban me está armando unos otomanes que María me mandó súper lindo. Ella, miren, María hace magia para que todo quepa en las cajas, chicas. Porque esa caja viene llena de cosas. Ustedes se van a ir dando cuenta. Y ella me echó ahí unos otomanes muy bonitos. Y, bueno, pues, vienen como que tú lo puedes armar. Bueno, ahorita le vamos a grabar. Ya Wilban armó uno, pero ahorita yo le voy a enseñar cómo se arman. Para que ustedes vean. Ella me lo trató de echar así todo en la caja, acomodado. Pero, bueno, vamos a continuar. Y miren qué belleza. Es una hoja. Esta es de cerámica. Y está muy bonita. La puedo poner en el comedor. Con unas... Oh, yo tengo unas bolas. Déjame acomodarme. Yo tengo unas bolas muy bonitas ahí. Que nunca la he usado en ninguna decoración. Que fue María que me la mandó una vez en una caja. Y son unas bolas, unas esferas muy lindas. Que le voy a hacer una decoración. Con esas bolas. Para que ustedes vean qué lindo se va a ver. Así que esta hoja está muy bonita. A ver, mi amor, si la pone por ahí que no se me rompa. Ok, vamos a seguir. Y miren, María también me mandó unas cuantas cositas para Navidad y para Otoño. Me mandó unas calabacitas y unos ornamentos para Navidad. Así que miren este precioso reno. Miren este reno, mi chica. Qué lindo, qué bonito está. A mí me encantó mucho. Ella ya me lo había enseñado en la foto. Hay cosas que ya María me la había enseñado en foto. Y hay cosas que no, que ya no me la había enseñado. Pero miren qué bonito está ese reno. Súper lindo aquí. Esos renos los venden súper caros, chicas. Caros. Y este color dorado está hermoso. Porque a mí me encanta decorar así para Navidad. Con color dorado, blanco, rojo. Y está muy bonito. Así que, primera vez que tengo un reno así grande. Está muy lindo. Me encantó mucho, mucho. Está muy bonito. Y miren este adorno. Es como si fuera un perfume. Ven, pero es un adorno. Está muy bonito. Este, se puede decorar con él. Ya me lo imagino yo como decorando mi cuarto y poniéndolo en la mesita de noche así. Y se ve muy bonito. Miren. Pero mira, está muy bonito así de cristal, transparente. Parece como un diamante. Está muy lindo esto. Déjame ponerlo aquí, que no se me vaya a caer. Y aprovecho para verme un chín de café. Bueno. Wilma no está aquí conmigo. Porque Wilma me va a ir ayudando a pasar cosas. Porque después voy a ir tirándome yo para allá. Y miren esto, mis chicas. Qué lindo. El Rey Palomo. Ustedes se acuerdan que yo le grabé un día un blog. Que yo andaba con mi amiga Madeline y Stephanie. Que fuimos a una tienda. Y yo les grabé uno de estos que había. Pero yo no me acuerdo si era blanco el que yo les grabé ese día. O era así de este color. Y yo le dije, miren chica, el Rey Palomo. Pues miren. María me mandó este. Miren qué bonito. Ay no, esto está muy bonito. A mí me encanta. Miren con su coronita y todo. Y también hay otro. Déjame decir. Si está por aquí. Bueno. Ahorita se lo enseño. Porque ahora lo veo aquí. Este. Pero es como un pajarito. Pero ese no tiene coronita. Pero miren qué lindo. Este me gustó mucho, mucho, mucho. Está muy bonito. Ya me lo imagino ahí. En la mesita de los muebles. Como una decoración. Ahí viene. Dios mío. Bueno mi chica. Vamos a continuar. Hice una. Ven que me moví. Porque es que miren. Yo. Si duro mucho rato. En una sola posición. Me da calambre. Yo estoy sentada en el piso. Y. Y ya me sentí incómoda. Me dio calambre. Así que me moví. Para este lado ahora. Para poder. Acomodar bien mis pies. Y me senté en el piso. Porque se me hace más fácil. Poner todo aquí. Que no me cabe todo en la mesa. Pero miren. María me mandó. Este porta servilletas. Que está muy bonito. Este metal dorado. Con madera. También. Creo que también. Yo lo podría usar. Como para otra cosa. ¿Verdad? Como para ponerlo en el área del café. Con algunas tacitas. Cucharitas. No sé. Uno puede inventar cualquier cosa. ¿Verdad? La decoración. Como uno se la ingenie. Pero. En realidad es un porta servilletas. Miren. Y está muy bonito. Lo voy poniendo por acá. Estos candelabros. O difusores. La verdad. No me acuerdo bien. Pero miren. Son estos. Son dos. El juego. Y llevan batería. En la parte de abajo. Y traen esta tapita. Porque en la parte de adentro. Se le pone agua. Y se le pone una esencia. Y pues uno lo prende. Y ahí pues sale el aroma. Y traen este. Cada uno traen un controlcito. No recuerdo bien. Si la lucecita cambia de color. No me acuerdo. Si María me dijo que cambiara para de color. O algo. O no se. La verdad. No se. Pero bueno. Ya saben que yo se los voy a mostrar cuando yo lo use. Así que. Están muy bonitos. Me gustaron mucho. Lo voy a poner por acá. También. Miren. Ella me puso esta velita. Que huele delicioso. Riquísimo. Vino así sin tapa. Y es un olor riquísimo. Cuando yo estaba sacando las cosas de la caja. Yo dije. Aquí tiene que haber una vela. Porque huele muy rico. Y es de vainilla. Y miren. También es color dorado. O sea que cuando esta vela se acabe. Esta basecita. Yo no la voy a botar. ¿Verdad? Está muy bonita. Bueno. Ahora. Les voy a enseñar. Los canister. Que me tienen enamorada. Que María sí me lo había enseñado por fotos. Y esto es un regalo de la mamá de María. Que me lo mandó. Ella se lo compró a esta chica de Instagram. Que se llama Farah. Que María le compra muchas cosas a ella. De decoraciones. Oh my God chicas. Y miren que lindos. Miren. Tarán. Es tan hermoso. Y miren la tapita como es. La parte de arriba. Tiene un pajarito. Miren que bonito. En una ramita. Miren. Es tan hermoso. Este es el más grande. Este es el mediano. Miren que bonito. Y me encanta. La música por ahí. Miren. Y me encanta el diseño que tienen los canisters. Y miren. Los tres. Tienen la ramita con el pajarito. Bien bonito. Y este es el más pequeñito. Miren. Que bonito están los tres. Ay Dios. Yo te enamoré de esos canisters. De verdad que. Están. Demasiado lindos. Demasiado lindos. Súper lindos. Así que. Le mando. Un beso bien grande. A la mamá de María. Por estos canisters tan lindos. Los voy a poner aquí. Que no se me vayan a caer chicos. A ver. Vamos a poner aquí. De un ladito. Porque tengo que coger energía. Ahora miren. Les voy a mostrar estas cositas. Que estaban nuevas. Tenían sus etiquetas ahí. Pero ahorita yo sacándolo de ahí. Se le quitaron. Yo creo que hay otro. No. No son estos dos. O hay otro. No sé. Es que tengo varias cosas aquí. Tengo que ver. Pero miren. Qué bonito. Para decorar para Navidad. Ya me puso acá. Este candelabro. Que está muy bonito. Mire. Parece que tuvieran dos juntos ahí. Dos pegados ahí. Pero no. No son dos. No. No. Solamente es uno. Está muy bonito. Y bueno mi chica. Mira. Aquí está. Uno de los otomanes. Miren. Qué bonito. También chulo. Son dos de estos. Este fue el que Wilman armó ahora. Y lo bueno de este chicas. Es que esto se le puede quitar. Y aquí en la parte de adentro. Uno puede guardar mantas. Forros de cojines. No sé. Guardar cosas así. Entonces miren. Es bastante grande. Bastante ancho. Me encanta mucho este color. Y de verdad que están demasiado bellos. Bellos esos otomanes. Así que. Ay no. Están muy lindos. Yo puedo decorar con ellos en mi cuarto. Ponerlo delante de la cama. O ponerlo en la mesa. En la sala. En la mesa. No. Al lado de la mesita. De los muebles. O sea. Jugar con la decoración. Bueno. Ahora les voy a enseñar. Estas cositas. Chicas. Tengo que agacharme. Ustedes saben. Wilma me puso todo para allá. Y miren esto. Qué bonito. O sea. Díganme si María no tiene un buen gusto. María tiene un buen gusto. A ella le encantan esas decoraciones así. Y esto miren. Con esta flor ahí. Bien bonito. Este. Ella me dijo. Que yo podría ponerlo. En la cocina. Con los cucharones. Y así se ve bien bonito. También. Este trajo. Miren. Déjenme enseñar. Tarán. Es un juego. Miren qué bonito. Para ponerlo en la cocina. Ahí poner el cucharón. Y aquí poner los cucharones de madera. Yo no sé. Hasta flores diría yo. Que yo le podría poner. Yo para mí no tendría ningún problema. De ponerle flores. ¿Verdad? Me encantó ahí cuando lo vi. Me encantó. Me pone por acá. Estoy poniendo ya. Todo para este lado. Para no. Para saber que le enseñé. Que me falta. Tengo varias calabazas. Miren esta. Qué linda. Disculpen ahí los motores. Mi chica. Pero no quiero estar haciendo corte. Corte. Miren. Me mandó también. Estas pequeñitas. Miren qué bonitos colores. Me mandó cuatro. De esta. Miren. Súper linda. Este juego muy bonito. Que ya me mandó. Esto para navidad. Para decorar para navidad. Miren. Esto trae batería. Esto prende. Los velones de adentro prenden. Y es un arreglo muy bonito para ponerlo en la mesa del comedor. Miren. A ver si lo pueden ver bien. Pero está muy bonito eso. También ella ya me lo había enseñado en fotos. Porta platos. Miren qué bonito está. Con lentejuelas. Con lentejuelas. Oh my god. Están hermosos. De verdad. Me encantaron también. Están muy bonitos. Ella me echó estos cristales ahí. Miren. Como la decoración que yo tenía. Los velones. Y las cortinas. Este. Me echó estos cristales ahí. Que por cierto. Eso fue María también. Que me lo había mandado una vez. En una caja. Y miren. Y esas flores también. Que están ahí. Entonces. Miren qué bonito. Esto es como para rellenar. Unos candelabros. Así que se vean bien bonitos. Aquí. Yo sabía que había otro arbolito de esto. Pero miren. Este color plateado. Que está muy bonito también. Y miren aquí. Este es el otro pajarito. Que yo les dije. Que venía otro. Pero sin corona. Pero que está hermoso. Chicas. Miren. Ay. Aquí. Como que se le dobló una patita. Miren. Qué bonito. Me encanta. Ay. Está muy lindo. Lo voy a poner aquí. Ahí está. No te caigas niño. ¿Ok? Ay. Bueno. Mi chica. Déjenme ahora hacer una pausa. Para traer cosas para acá. Adelante. Porque qué. Está todo lejos ahora. Bueno. Miren estos. Son unos portabelones. O candelabros. Miren qué bonito. Y qué diferente. Tarán. O sea. Miren qué bonito. Son dos de estos. Esto es para ponerles unos velones grandes. Así adentro. Miren. Son dos de estos también. Que están muy bonitos. La verdad. Me imagino yo ahí en la mesita de los muebles. O en el comedor. También queda bonito. O aquí en este estante. Que tengo debajo del televisor. O sea. Ya me lo imagino yo. Pues toda la casa. Me encantaría poder encontrar unos velones blancos grandes. Para ponérselo adentro. Así que voy a estar en busca de esos velones. Para ponérselo adentro. Que sé que quedaría súper lindo ahí adentro esos velones. Así que Dacha que tú tienes. Dacha está en el mueble. Y. A ver qué más me falta por mostrar. O también. Hay unos ornamentos. Miren. Para el árbol también. Que están muy bonitos. Hay una cajita de cera. Para el árbol. Déjame ponerlo por acá también. Y. Miren. Este juego de platos. Que me mandó María. Súper chulo. Blanco. Con la línea dorada. Que está muy bonito. Ya saben. Para ponerlo ahí en el comedor. Miren estas esferas. Bellísimas. Están estas esferas así. Color dorado. Para decorar también el árbol. Y. Miren qué lindas estas maripositas. También para decorar el árbol. Son unos ornamentos. Miren. A mí me encantaron. Verdad que están tan lindas. Y glamurosas. Ay. Miren. También. También. Se me ocurre ahora. Por ejemplo. Si yo tengo por ejemplo. Un jarrón blanco. Transparente. Y así. Yo le puedo pegar una mariposita. Miren. Y quedaría bien linda. Ven. Es como. Echar a volar la imaginación. Miren. Quedaría bonita. Este. Pero son. En realidad para el árbol. Pero. Si yo. Se la puedo pegar a un jarrón. O algo. Yo lo hago. Porque están muy bonitas. Hay una cintita aquí. Para el árbol. También. Bien. Y. Hay un muñeco de nieve. Que anda por ahí. Hay unos calzados. Que ella me le mandó a Chelsea. Que están por ahí también. Y también. Pues ella me le mandó. Unas ropitas para Natalia. Y un t-shirt muy bonito. Rojo para Wilmer. Así que ella está muy contenta. Me le mandó a Chelsea. Unas paletas de maquillaje. Que ella nunca la ha usado. Ella me dijo. Que ella la tenía comprada. De hace mucho. Pero que ella nunca la ha usado. Y son unas paletas súper lindas. Son de las Kylie Jenner. Y. Son varias paletas. O sea. Ya Chelsea la puso aquí. En esta canasta. Pero miren. Chelsea me dijo. Que ella va a hacer un video. Mostrando todo bien. Pero son unas paletas bellísimas. Miren. Son varias. Paletas de maquillaje. Chelsea ya la miró. Toda. Y es tan linda. Y todas están nuevas. Nuevas todas. Miren chicas. Son muchas paletitas. Para Chelsea. Yo creo que ya saben. Para Chelsea hacerse el looks. Maquillaje. Miren esta. O sea. Hay varias. Miren. Esto no sé que será. Creo que son glitter. O glow. No sé. Miren que bonita. Esta yo la estuve mirando. Le voy a enseñar esta. Por lo menos. Y está muy bonita. Miren. Los colores. Todas lindas. Miren. Miren. Que todavía tiene la cosita. Que María nunca la usó. Y están tan lindos. Esos colores. Miren. Están muy bonitas. Pero creo que Chelsea. Déjame arreglarla. Que no se vaya a arruinar. Ay Dios mío. Pero miren. Yo me imagino un maquillaje. Con estos colores. Chicas. Miren. También. Ella le mandó. A Chelsea. Varios labiales. Eso de Kylie Jenner. También. Déjame enseñarle algunos. Miren. Estos tonos. Que bonitos. Están todos. Este está hermoso. Miren. Ya me imagino yo. Este labial. Que lindo debe de quedar. Y este de color pop. Color pop. Y ya los otros son de Kylie Jenner. Miren. Todo esto. Miren. Este está lindo. Oh. Este de color pop. También. Miren. Ay. Este tono está lindo. A mí me encanta un labial y así. Y esto tan lindo. Y este. También. Este color pop. Miren. Está bonito también. Es un rojo como quemadito. Así. Me voy a enseñarle unas lámparas. Que María me estuvo mandando. También. Que. Bueno. Yo la pienso poner en las mesitas de noche. En mi cuarto. Son una lámpara muy bonita. Son bastante grandes. O sea. Yo no sé cómo María entró todo eso. En esa caja. De verdad. Porque esas lámparas son bastante grandes. Ya ustedes la verán ahora. Ya está mi recalcón. Pero ustedes saben. A mí me gusta así frío. Entonces. Les voy a enseñar la lámpara. Que la tengo en la mesa. Y unos cuantos calzaditos. Que ella me le mandó a Chelsea. Para ya terminar con todo esto que María me mandó. Chicas. Así que déjenme enseñarle eso. Bueno. Bueno mis chicas. Miren estas lámparas. Son bastante grandes. Miren. Tiene ese diseño así. Un diseño diferente. Son en resina. Y trajo pues su. ¿Cómo se llama esto? La pantalla. ¿Verdad? Y miren cómo son por acá. Esto acá. Y de verdad. Está muy bonita. Pero. Miren la otra acá. Esta es la otra lámpara. Que hay que ponerle la pantalla. Porque Wilma ahorita me armó esta. A ver cómo quedaban. Pero. Lo único fue chicas. Que a la caja. Como venían tantas cosas. Como que se maltrató un poco. Ahí miren. Acá. Entonces yo quiero llevarla a un lugar. A ver si me la pueden reparar. Por lo menos. O por mientras tanto. Wilma me dijo. Que la va a pegar con superglú. Todo esto. A ver si. Si por lo menos. Se aguanta. Porque cuando Wilma la puso. Como que. No quedó bien fija. Porque. Ahí en la caja esta. Se maltrató un poco. Pero. Está entera. Solamente esta parte. Y. Pues yo pienso. Llevarla a un lugar. Que yo sé que ahí. Reparan lámpara. O tal vez me la pueden hacer de nuevo. ¿Verdad? Vamos a ver. Pero bueno. Miren. Quedan bien bonitas. Y son bastante grandes. Miren. Son bien grandes. Y bueno. Miren ahí chicas. Ahí tengo todo. Ahí está el otro. Optoman. Que Wilma me lo va a armar ahora. Para que ustedes vean. Como se arma. Miren. Empezó a llover. Ahí ya pues. Ya le mostré todo esto. Ayer que yo estaba sentada. En ese cojín. Y pues miren. Aquí hay algunos calzados. Que. María se los mandó para Chelsea. Porque Chelsea calza. Con ella. Miren esta. Qué bonita. Miren. Tan bonita es esa. Yo creo que a mí nada de esto me sirve. Porque yo soy ocho. Y esto su. Y todo esto es nueve. Miren. Miren estos zapatos también. Estos tenisitos. Y estas botas. Qué lindas. Miren. A Chelsea que le encantan las botas. Sí. Oye. Estos zapatitos. Miren. Qué bonito. Miren chicas. Wilma me va a armar. El otro. Toma. Miren. Para que ustedes puedan ver. María me lo mandó así. Desarmado. En la caja. Claro. Porque si no ocupaban mucho más espacio con ello armado. Y lo bueno de eso es que se puede lavar y todo. Miren. Viene esa parte así. Y trae esta partecita que se pone adentro. Esta parte negra. Bueno. Ahí. Y trae esa tapita que se le pone allá en el fondo. Para que se quede así paradito. Eso no va para abajo. No va así. Ok. Creo que estoy tratando de entrarlo ahí. Ajá. Ahí. Ok. Que después para entrar el forro. Ajá. Se pone malucho. Sí. Miren ahí. Entonces ahí entró. Esto se le pone así como. Se dobla para adentro eso. Esa partecita. Como así. Porque ese ruedito tiene que. Sí. Esto tiene como un alambrito. Aquí en la parte de acá tiene como un alambrito. Sí. Tiene que servirle de fuerza. Ajá. En el escritorio mami. Y se le pone su tapa. Y se le pone la tapita y listo. Y uno se puede sentar ahí. Y supuestamente aguanta doscientos y pico libros. Ajá. Ahí está. Miren chicas. Los dos. Así que miren. Ahí están. Qué bonito. Así que yo voy a aprovechar también para guardar ahí adentro. No sé. Los forros de los cojines en una. Y allá a guardar unas mantitas o algo. Porque hay que aprovechar todo para guardar decoraciones. Así que miren qué lindo quedan. Ya después le hago un video. Mostrándole una idea de decoración con estos optomales. Y ya. Ahora me voy a poner a recoger todo esto mis chicas. A guardar todo donde van. Listo. Ya les enseñé todo. Chelsea está ya en la computadora. Está haciendo clase. Hoy tiene clase de la universidad. Y está ahí haciendo algunas clases online. Todavía no es presencial en la universidad. Así que es por en línea que ya esté estudiando. Y nada mis chicas. Agradezco a todas ustedes por acompañarme en este vlog de hoy. Miren está lloviendo. Yo quería que saliéramos hoy. Pero creo que no vamos a salir ya. Porque así lloviendo a dónde vamos nosotros. Pero nada. Gracias por acompañarme. Por estar aquí con nosotros en otro día más. Las amo mucho. Déjenme un like. Déjenme un comentario. Cuéntenme cuál fue su decoración favorita. De todas las que María me mandó. O cuáles. A mí me encantaron casi todas. O sea por no decir todas. Me encantaron todas. Miren. Entonces me voy a poner a eso. Miren ahí anda el negro. ¡Negro! ¡Lonita! ¿Cómo vamos a hacer bajar? Ahí anda el negro y la chita. Y nada mis chicas. Las amo mucho. Las quiero mucho. Ya saben. Déjenme su dedito arriba. Su comentario. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. More. More. Adiós. Bye.